Bueno, empezamos el día ya. El día de Dios, pero básicamente le ofreceré la ropa a él, para que él le compre y a él le empiega. Ahora no va a tirar de sí. Obed, ¿qué le pasó? Obed, ¿qué le pasó? Solo la mitad. Solo la mitad. Lo agarró un ratón y estaba dormido. Miren, ahorita ya está David explicando el primer video, porque ya estamos en un día más de grabación. El día de ahora estamos en casa de David. Por allá está la casa, vea por dónde está esa bandera. Y todo me parece que está la cuenta que es la misma mujer que le vendió a él antes. Está ahí. Entonces, ¿qué es miedo? Porque sí tengo que decirle a la mujer que lo vio con otra. Entonces, ella empieza a chantajear y le dice, mire, cómprenme. O sea, no va a ser que se dé cuenta de que en otro lado la están vendiendo más caro. Y así va a ser vendiendo. Y hasta el punto de que vos, como le tenés miedo, le vas a empezar a comprar toda la ropa. Y todito va a vender él. Déjame ver. Y de aquí, teje de negro. ¿Cuál? Cuéntame. No, es una reja cerca. Una reja para vaca. Cerca o reja, no. No es cerca, lejos. Está hasta allá. Sí. Pero para eso ustedes ya tienen que estar juntos. David todo chupeteado dando el cachete. No, no, es como en ejemplo. Ya, pinta labios, pinta labios. Por eso. Pinta labiado. Ellos dos son amantes. Y la mujer de Samir, ¿quién es, po? La Lucy. Otra vez. Otra vez el Samir siendo infiel. Samir habla de infiel, salgo. ¿Listos? Silencio. Aquí lo vamos a ir para allá. Sí, pero no está platicando. ¿Estás grabando? No, pues sí. Sí, yo no, gracias. Eso está me haciendo en la vida. Eso no, no. Vamos a morir para que me vieran. Como no trabajar. Me voy a dormir porque tengo sueño. ¿Qué sé yo? Y te hubieran dejado escribir. No, pero para amor, que no quería dejarte también ahí. Me estaría sola, pues sí. Muy amable. Recuerda que. Pues si estás en el cine, me quedamos a la mañana. En la madrugada, o sea, acá. Cuando me quedas acá en el boca abajo, ya mira para acá. No, pero yo en el día trabajo también. Pero igual me hubiera dicho, Mira, te tengo sueño, te tengo que hacer un sueño. Sí, pero sí con sueño voy a echar un petónico por ahí. No. Yo pensé, no, no en ese sitio voy a pasar al día. Vale, ahí podemos ir. Bien, bien, bien. Bien, bien. ¿Y está solo? ¿Mi tío? No, la casa. Ah, la casa. Sí, sí, ahorita ha salido. Pero allí vive, pero no está vivo. No, ahorita no sabes que hay una colina de chucalmillo, ¿no? ¿Qué fruta vamos a ver? Solo vas a cargarme ya tú. ¿Qué fruta? ¿Qué fruta? ¿Qué fruta? Yo comí aquí la... Banana y papaya. Banana y papaya. Miniatura. Banana. Papaya. Papaya. Ayúgale a subir ahí. Papaya, papaya, papaya. Listo, silencio. Grabando. Sí, amor. Aquí, a ver si me cajas tengo una... Así no, amor. Ay, mira, pero si no hay nada, vamos a intentar... Que me vengo que ahí se digan, se pongo. No, pero si no necesitas sentarte, una vez, yo no hace todo, hermano. Ay, después, se me iba a venir otra vez, pero... Este es la única de mi que yo, amor. Cuéntate ahí, pues, no, que vamos a ir. Esto. Bueno, no, 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 no. Así que, así que. Ay, bueno, lo van a imaginar ahí. Ay, Dios mío, bueno esta vez. Vamos a esperar. Pero mirar, no sé, no, porque me tienes calor. Estoy... Ay, está nuevo. Qué rápido, ay, por favor. Ay, también. Ay, ya no, ya me van a escuerte. suerte, ahi va va a miniatura me dijeron la luz aquí la vi algo miniatura y después la miniatura estaba sacada no entonces la miniatura queda un cabalito al cuerpo me gustó bastante a como es? a los 50 cuantos hay? cuantos hay? cuantos hay cuantos hay cuantos hay cuantos hay y es actor también el el perrito es actor sombra sombra se fue a echar ahí vieron la toma que le hice ahí va siguiendo la cámara en pachada ah si mira en la panza le gusta le gusta correr donde estaba cabal porque por que no le decían por voz no solo si ves todo el día porque es una oye que no porque como la casa no la puede tener estamos listos no dice que no lleva mucho tiempo un rato va atrás y con oye que la la solita Como de esas que se andan chapando cada ratito Ay amor, no es bueno pero no te gusta la adrenalina Si, pero o sea, es que eso, o sea, nunca me ha gustado hacerlo Y mira, ya de una vez Nunca te ha gustado hacerlo y entonces Las veces que no me ha visto así sin ganas O sea, porque te quiero Por eso, pero ya no podemos seguir así Mira, ya no podemos seguir así en primer lugar Y o sea, porque no la dejas de una vez Te vas conmigo Es que la cáscara es la que es amarga Cuando él sale va a tomar una reacción así como si O sea, está viendo a la misma mujer Pero él va a estar todavía ahí con aquella Ah, ok Mira, y todavía pone Este usted, el marido A la vendedora O a ella le fue a preguntar y él es su marido Ah, y ya le empezaron a tirar en directa a él Tipo así como que Es que no saben si creo que se llama ¿Quién? Sí, creo ¿Cuándo? Ah Ya te vio con la otra Ya te vio con la otra Que es aquella que está comiendo de sus ciruelas Y entonces vos así como que Ay mi amor, tan generoso que sos Y básicamente cuando vendrás todito vos Vos te vas a ir feliz Gracias por la madre ¿Listos? Silencio No, no sabes ¿Quién te voy a llamar? No, es el juez No, es el juez No, es el juez Ahí está ¿Listos? Amor Cerrá, cerrá Cerrá Supuestamente van a Allá está la amante y ya está la mujer Listo, silencio Grabando Amor ¿Cómo se me va a gustar? ¿Sin compilar? Está bien cómodo Ah, hola amor ¿Qué estamos haciendo? Hola Comienza Sí, él es mi marido Sí, es mi marido Sí, es mi marido Mucho gusto Ajá Ay, mucho gusto Este, es el reino ¿No te compras un besito? Besito para su mujer Mira cómo lo está, jamón No, no sé ¿La adquisites vendedora? No, es que ella lo vende Pero mira, yo necesito ir a la pieza Y no sé Tal vez no quiere que ella sepa De que por allá venían mostrando los pies Que los han muy cómodos Sí, lo creo que ya debe Que tengan ahí a visitar Y aquí ando Y aquí ando Y aquí ando Mira amor, eso Comprame Aquí ando Otro Mira este Pero los ando cómodos Pero como le digo Si ella no quiere Ah, los suyos Los que dan las puestas No, este Pero si No quiere que ella se dé cuenta Sí, yo por allá le digo Amor, comprar todo Este El bolsón no lo manda venido Porque para qué andan las puestas No, eso no es solamente este Entonces amor, me lo vas a comprar Gracias por todo Usted que siempre manda besitos Mándelos ¿Quién va ahora? No, ustedes me regañan ¿Por qué? Solo si ustedes no me quieran dar los besos Oye Mándelos Celia Artal Ajá Saluditos también Y un besito en el mero corazón En serio Yo no me agradecemos Ni nada Pero sí un gran abrazo Le agradecemos Ey, saludos al payasito Cascarito también Ah, por cierto Saluditos al payaso Cascarito Buena banda el payasito Sí ¿Y usted aquí nos va a mandar saludos? Saludos a quien Ah, también a quien A una persona muy especial Creo que todavía viene a mirar los videos Alfredo Escobar Saludos José de la Cruz José García Cisneros José García Cisneros Ah, perdón José García Cisneros Sí, quiero ver a Cardial Cardial Pineda Cardial Pineda Algo así se llama Cardial Pineda Yo siempre estaba pendiente de todo lo que leo Saludos a Vistejada también Gracias a ellos, mi amor A Rafael A Rafael Yo creo que no, obviamente Saludos por sí Sí Y en general saluditos Saludos a Marta No, no me acuerdo Pero Marta, saludos Ah, bueno Y en general A los 291 mil Saluditos A todas las personas Y gracias por el apoyo Sí Por el apoyo Gracias por el apoyo Uno de José o al otro Ajá Una vez cuando me invitan por la pizza Yo quiero ¿Y usted a quien le manda saludos? Saludos a José Martínez Y a todos los que A Julio Ortiz también Ah, también Saludos Ay, gracias Él siempre está comentando ahí ¿Quién dice usted? Julio Ortiz ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama? Oscar Yo diciendo por fin Me saludaron No, lo que pasa es que como casi es igual que su apellido Pensé que era su apellido O sea, es igual mi apellido ¿Pensé que era su tío? No, hombre Ah, bueno Sí Saludos a todos los que O sea, el apellido es igual Están suscritos El apellido de este es Oscar Ortiz Pero el ex presidente Ajá Vaya yo, ¿Ves? ¿A quién le va a mandar saludos? Nada más gracias a todos los que apoyan el canal Ok Ok Y allá están aquellos comiendo galletas No, no, no están comiendo galletas Un pepino Vamos a ir a ver ese pepino Hay otros más grandes que ese, babo Ajá ¿Y vos no vas a mandar saludos? No No, ok ¿Dónde está el chile? Ah, ya es verdecito Vaya miren aquí el buen amigo Bueno, ¿Quién lo compró de veras vos? No ¿Vos lo compraste? Un pepino Vale, lo voy a comprar Ah, ok, ok Sí, estoy en silencio Grábalo Uy, Fredo ya voy a venir Voy a ir a comprar la tienda Vaya mamá Ella voltea a ver para atrás Que supuestamente estabas ahí No me vio porque tengo astucia de gato Ok No, pero supuestamente ella estabas en la cocina Ahora me ves, ahora no me ves Ahahaha Ahahaha Gracias.